El gobierno distrital modificó el decreto 1.50 por el cual se adoptan medidas con el fin de frenar la pandemia en el que se puso como norma el toque de queda durante este fin de semana. En una primera instancia se había hablado de que iniciaba esta medida a partir de las 10 de la noche de este viernes 30 de abril. Sin embargo, en el marco del Día Internacional del Trabajo se aplazó el toque de queda a partir de las 2 de la tarde de este primero de mayo. En este sentido, las autoridades estarán al tanto de hacer cumplir la medida de toque de queda a partir de las 2 de la tarde de hoy sábado. La norma se modificó con el fin de dar cumplimiento al derecho de la manifestación pacífica. Durante el cumplimiento de la misma medida no se aceptarán personas ni vehículos transitando por las calles de la ciudad.